. . . ¿Qué es eso? No, no sé nada. Como que nada, obviamente hay un cuerpo allá adentro. Ahí es la basura en la fiesta, entonces. ¿Qué es esa la ley que tienes ahí en tu cuello? A sacos de noche? A mí no me echan la culpa, yo metí unos tequila, yo hola todo en unquito y me echan la culpa a un niño, mi amor. Yo voy a saber que la basura se crea con... No, no, ¿qué coño es eso? Bueno, está bien. Esto es un One Direction. México, ¿cómo que un One Direction? Bueno, sí, sí, un One Direction. Es que después de ayer del embudo de Anís, que se volvió todo loco, pasó una locura y lo encontré esto así. Y no quiero que yo se despierta porque me eché la culpa. Ya, ya, ya. Pero como había One Direction aquí en la... Eso no es lo que hacemos de menos. Lo importante es sacar esta bolsa aquí rápido para que nadie se entere. Ayúdeme ahí. Rápido, rápido. Agárrenlo, sí, agárrenlo, sí. Rápido, rápido. La pueden hacer silencio, por favor. No, no podemos hacer silencio porque Víctor mató a uno de los One Direction. Yo no he matado a ninguno de los One Direction. ¿Qué? ¿A cuál? Yo no he matado a ninguno de los One Direction. Y nadie, no he hecho nada. Bueno, igual ya, que yo no sé cuál de los cinco es esto. No, no, ya va. Ellos no son cinco, son tres. No, ellos son cinco. No, los cinco son los Jonas. No, los Jonas son tres. Son Kevin, Joey y Nick. Ya va, entonces, ¿cuántos son los de One Direction? One Direction son cinco. Son Kevin, Ryan, Howie, AJ y Nick. No, no, no. Esos son los Backstreet Boys. Sí, sí, tienes razón. Los One Direction son Lian, Nial, Harris, Luis y Simon. No, pero espérate. Nial se pronuncia Nial porque él es inglés. Acuérdate que la pronunciación va al falda. Miren, quinceañeras, podemos encargarnos de esta vaina. Igual que vas a dejar la voz que no quiero que Chucho se entere porque si no, no nos lo va a invitar. Hay un cadáver en el apartamento y eso es en serio lo que te preocupa. Él tiene razón, porque acuérdate que Chucho tiene un video. No, mucha gente tiene un video. Y la bocilla en el video, eso es como un coquitito. Sí, 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 que te cae. Hay un One Direction muerto. Ya va, ya va, ya va. Ahora sí, ahora sí, maté a un... No, no, no. Matamos a un One Direction. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estamos todos en eso? ¡No! Estamos todos en esto, todos somos coques. No, no, no. Ya va, ya va, ya va, espérense, espérense. Lo más importante, lo más importante. ¿A cuál fue el que mataste? Me da mucha curiosidad. Bueno, vamos a ver. Gracias a Dios, no maté a Harry. Al que maté fue el árabe. No, no, Asali no. Asali no. No, además que él no es árabe. Lo que pasa es que los papás son paquistaníes. Él es inglés. Bueno, es inglés. Miren, ya, tengo una idea. Vamos a cargarlo, ayúdenme. PASAPIS A ver... Mira, mira, apure. A ver, apure, dios, apure. No, no, no. No, 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 no. Que Buenalle, marico. Un, dos, tres